¡Hasta, nunca arson! ¡No me vas contenta! ¡Vamos, no me arrastra! ¡MiALLAS GUVERALEA! ¡Haida, haida y ahora! ¡La Hora! ¡Hey! ¡Que me sademe de insane! ¡Galco! ¡Hey, hey! Me de bien voy a pasear Consiglieron primos Que ya canzaron la tercera A mi yo, a mi yo Llorando Como fue mi mambo, mi sonrano, la sonrante y ella les doy Y así la gente el sueño la llevaba como una música simular Que vean los muertos cuando nos llegan, que hicimos a todos a bailar Que me ha pasado, que todo lo ve ya, pianto en la cualidad ¡Ajuntad! ¡Ahora ves mejor! ¡Quedarse tranquilo, parce! Por eso ahora, en este sonido, a todo el mar lo quiero empezar Que si, que si, que si, que si se puede cantarlo Si es el amor de un chabante Que la guerrilla y la pecarilla no, no se confundan y tocan Que si, 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 que Si a la gente me gusta, si a la gente me encanta mi salsa Si a la gente me gusta, si a la gente me gusta Si a la gente me encanta markipo, si se en la gente me encanta mi 노냇 El de mi juancio, me gusta la mamita, la señorita, me sigo, la buena amada, pero sueño, y vengo, sí, vengo, sí, vengo, sí, vengo, sí, vengo, sí. No hay niña huerta, Colombia, a todos mis amigos, que pío, a mis hermanos, hoy me ha crecido contigo, que el pueblo de Cuba ha sido vestido, que el pueblo de Colombia ha sido vestido, Por eso me mandé Por eso me mandé Por eso me mandé Y ahora te veo, te salgo diciendo adiós Por eso me mandé Yo siempre salgo en tu preferencia Por eso me mandé 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 Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 sonido. Sonido, 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 son ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!